¿Cuáles fueron los girasoles a portuguesas después de seis años? Osman, Osman Quero. Osman, ya lo. Sí, bueno, dice que los girasoles no son ornamentales. Los destinos de estos girasoles es la producción de aceite de girasol. Lo único que le pedimos a las personas que vienen a visitar este campo es cuidarlos y no llevar flores de recuerdo. Se marchitan a las horas. No es que los corten porque el mimito se duerme. Bueno, es como en el Zulia también, los arawanellas, que estuvo Valentina Quintero, que por cierto se convirtió en abuela el día de ayer, nació el hijo de Arianucci, el segundo hijo Teo Caribe se llama. Teo Caribe, sí. Pero en Zulia estuvo en el Jardín Botánico con los arawanellas y eso dura cuatro días, pero es espectacular. Y ahora este fenómeno de los arawanellas. Osman, Osman Quero Pérez, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, sí, buenas tardes. Hola, chévere, encantado. Es muy bueno que conectemos contigo porque nos tenía muy intrigado. ¿Por qué pasaron seis años para que los girasoles se volvieran a dar de la forma como lo están haciendo en este momento en portuguesa? Ah, bien, buenas tardes. Bueno, realmente un gusto estar con ustedes en su programa y bueno, ese contacto con las regiones siempre es importante. El tema de los girasoles, bueno, en realidad agronómicamente es un cultivo que es muy válido para estas regiones. La alternancia de sembrar maíz en invierno y girasol en verano es perfecto, sobre todo porque el girasol tiene una raíz pivotante que es como un subsolador natural. Realmente, por el caso de los productores, no era el problema porque realmente nosotros habíamos alcanzado buenos niveles de rendimiento. El problema estuvo en la comercialización. Lamentablemente, para ese tiempo, bueno, nosotros recordaremos de que había mucho dinero en Venezuela y bueno, se importaba más, ¿no? Sí. La gente le interesaba más las importaciones que las compras nacionales. Y eso, por supuesto, siendo que no somos excedentarios en grasas y aceites, bueno, no se justificaba que no se comprara la producción de girasol que es para aceites, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ocurrió hace siete años. Las cosas siete años después están cambiando. Hay una empresa que, bueno, nos ofreció a nosotros volver a sembrar girasol, que para nosotros es fantástico, como les dije. Pero esta vez, bueno, se hizo un contrato y bueno, se va a recibir, ya se tienen las normas de comercialización, el precio por tonelada, y eso realmente es hacia donde nosotros estamos apuntando. Pues una agricultura de contrato, algo que pueda realmente garantizar de que tengamos las dos puntas, ¿no? El trabajo que se hace en campo, correctamente, que tenemos que ir mejorando cada día más, pero por supuesto, nosotros somos producción primaria y de una industria que adquiera la cosecha. Y que llegue a los mercados, pero también, pues, se les abrió un negocio secundario, que es el turismo, ¿no? Está muchísima gente, tengo entendido, ofreciendo tours que fueron a tomarse fotos en los girasoles y verlos. Sí, correcto. Este año fue bastante singular, porque por lo que estamos viendo, bueno, ha llamado mucho la atención el tema de los girasoles. Esto en realidad nunca había ocurrido, porque nosotros aquí en Portuguesa desde el año 90 estábamos sembrando girasol y es la primera vez que vemos, bueno, tanta emoción, ¿no? Claro. ¿Y cómo hace para que no se dañen, Osman, los sembradíos en esos paseos turísticos? Bueno, en realidad las peticiones que se le hacen a los turistas es que realmente, bueno, tú tienes cómo ingresar al campo, por supuesto, por trochitas, pues. Por las hileras, apartando las plantas, o sea, con cuidado. Tú puedes disfrutar realmente del paisaje. Pedimos que no las arranquen, porque realmente es inútil, no es ornamental, como les dije. Es una flor que ya al final de la tarde se le cayeron todos los pétalos y la arranca, ¿no? Eso, eso no va a llegar a tu casa. O sea, ¿se diferencia esa flor que es para el consumo humano se diferencia notablemente con el girasol que uno pone en su casa de manera ornamental, de adorno? Correcto, correcto. Porque realmente el diseño genético que tienen esas semillas, estas son semillas híbridas. Esta específicamente se ha desarrollado con el objeto de producir 38% de aceite, que es su porcentaje que tiene por tonelada, de manera de que las flores, las ornamentales, es solamente para flor, pues no produce aceite, ¿no? Inclusive las que consumen las aves es diferente también, ¿no? O sea, uno no le puede dar este girasol a las aves porque el alto contenido de aceite le pudiera causar daño, ¿no? A las aves. Pues me parece maravilloso. Porque tienes tus dos negocios, entonces, bueno, por lo menos tienen la foto. La verdad es que las influencers dan para todo. Bueno, muchísimas gracias, entonces, por este contacto, Osman. Gracias. Qué bonita noticia. Gracias a ustedes, Cecilia y Toto. De verdad, un gusto. Esperemos que la cosecha del año que viene, entonces, sea el doble. Osman Quero Pérez, presidente de FEC, Cámaras Portuguesa. Qué bonito es. Gracias.